¡Hola a todos! Saludos y bienvenidos a un COVID-Blog. ¿Qué estoy haciendo con motivo? Pues de que Brownie tiene polo dermatitis, acabamos de llegar del veterinario y mira toda la colección de medicamentos que tenemos por aquí. Tenemos desde la clorexidina para desinfectar las patitas, por aquí su antibiótico, por aquí unos antiinflamatorios y dos cremas que tenemos que echarle. Una por la mañana, creo que es esta, no sé el orden, tengo que mirar otra vez el prospecto, una por la mañana y otra por la noche. Así que nada, os voy a enseñar un poquito sobre la rutina con Brownie y enseñaros cómo evoluciona su patita. Lo que estoy haciendo es retirar esto, la cubetilla que les tenía aquí junto a la enera, para los que no seguís en Instagram seguro que habéis visto muchas fotos, porque tiene una cierta altura si os fijáis y para entrar y para salir ellos se apoyan en el borde. Entonces claro, hacen fuerza con las patitas aquí y no es muy bueno para las patitas. Entonces lo que voy a hacer es retirarles la cubeta, es muy funcional, podría hacerle una entrada, a lo mejor me lo planteo, hacerles así como igual que les hago en las puertas de los recintos, pero creo que en principio la voy a dejar, se la voy a retirar y lo voy a dejar así, sobre todo ahora que está así con la patita, no quiero que se le complique más. Y también he retirado la camita de Rosewood que nos encanta y a ellos les encanta, pero ¿qué pasa? Que ya se verá, se apreciará seguramente, ellos se vean aquí cuando se acuestan. Y se la voy lavando regularmente, pero ¿qué pasa? Que no puedo estar lavándola día sí, día sí, día sí. Entonces pues voy a retirársela temporalmente, porque las camitas de este tipo tienen el lado bueno de que son súper suaves, súper cómodas y tal, pero si no se están cambiando continuamente, como por ejemplo el suelo, que sí se puede cambiar, las mantas polares se van cambiando muy fácilmente, pues acumulan bacterias y todo eso y son un foco de infección para contribuir a la podermatitis. Así que pues en principio voy a retirar estas dos cosillas y nada, la veterinaria me dijo mantas polares en el suelo, que es lo que ya tiene, y limpieza por supuestísimo y creo que, bueno y vitamina C, que seguro ya habréis notado que el agua está un poco amarillenta. No se suele recomendar mucho lo de echar los multivitamínicos o suplementos o lo que sea en el agua, porque a veces dejan de beber agua, pero les eché solo unas poquitas gotitas para ver cómo reaccionaban, siguen bebiendo con normalidad, así que en principio pues voy a dejársela así para que tomen un poquito extra de vitamina C, porque la falta de vitamina C también contribuye a la podermatitis. Y ahora tengo estos dos aquí, así un poco a monte, como se suele decir, porque necesito recolectar unas caquitas extra de brownie, ya que voy a empezar a medicarlo con su antibiótico y toda la medicación que me dio la veterinaria, pero necesito recolectar unas cuantas cacas para acabar el tratamiento de Trisky para el tema del digestivo, para hacerle el probiótico con las caquitas. Así que voy a recolectar unas cuantas a ver si soy capaz y estoy esperando aquí a ver si deja algún regalito por la zona. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la patita. Esa es la primera vez que le hago esto, que os digo que hoy es el primer día del tratamiento. Y lo primero, cojo una gasita de estas y con clorixirina, que nos dio la veterinaria, vamos a limpiarle la patita. La patita que tiene mal brownie es esta, la delantera. No se va a ver la herida muy probablemente en el vídeo, muy difícil que se vea, pero ahí está la patita. Vamos a intentar a ver si se puede enfocar algo. Ahí, se vea la herida. Lo primero, con una gasita y clorixirina, vamos a desinfectar la patita. Aquí. Así. Voy dando toquecitos porque tampoco quiero frotar, porque ya sabéis que la podermatitis es muy dolorosa en cobayas, ¿vale? Les duele mucho. Sobre todo si son casos más avanzados. Y aunque en esta no tiene, también le voy a dar, por si acaso, no vaya a ser que le salgan otra patita. Ahora voy a darle el antiinflamatorio. Tiene que tomar uno cada 12 horas. Ya viene con la, ya nos lo puso en la jeringa, con la cantidad exacta que tiene que tomar. Ya veis que este no tiene problema en tomárselo. De hecho es que se queda con esto. Le encanta este, el antiinflamatorio este. No sé que tiene, que les encanta. Y lo siguiente que tiene que tomar es el antibiótico. Pero antes voy a echarle las cremas. Vamos a mirar cuál es la primera. La primera es esta. Tiene que echarse una por la mañana y otra por la noche. Una de ellas, de una de estas cremas, es cicatrizante. Y la otra es antibacteriana. No sé cuál es cuál. No sé si es la cicatrizante a la que le estoy echando ahora o es la otra. Pero, ahí va. Se ha hecho con cuidadito. Delicadeza. Y ahora, pues en un botecito, que por cierto son muy prácticos estos, estos tarritos que venden en el chino de cristal, son los que yo uso para hacer las mezclas de los medicamentos. Con eso, y una jeringa de un mililitro. Cojo un mililitro de agua. Ya tengo por aquí agua de mineralización muy débil, que es la que le doy yo a ellos. El antibiótico este, ya se lo he tenido que dar a Trisky, cuando estuvo con las infecciones urinarias. Y la verdad es que no le gusta. Y bueno, ¿veis? Yo lo deshago ahí en la agüita, voy dándole. Mira qué cotilla es este. Mira qué cotilla es este. Es un cotilla. Cotilla. Y tarda un poquito en deshacerse. Hay algunas medicaciones que tardan más en deshacerse que otras. Una vez está bien diluido. Ahora es cuando se lo doy. Un mito aquí. Y ahora, a ver si usted lo toma bien. Bueno, Brownie lo toma mejor que Trisky. Muy bien. Ay, qué locura. Ya está, ya está, ya está. Tanto entusiasmo. Tiene que tomar, pues, el antiinflamatorio durante cinco días, una vez cada doce horas. Y el antibiótico, pues, medio comprimido cada doce horas durante ocho días. Y bueno, pues ya hemos completado la rutina de mañana. Ahora, ¿cómo se encuentra el señorito? El señorito Brownie. ¿Cómo se encuentra? Dinos, ¿cómo te encuentras? Ahora, muy relajado. Por aquí hemos adaptado la jaulita del cuarto, ¿verdad, Brownie? Lo hemos adaptado para que el señorito Brownie esté sobresuavecito. Y, pues, está la manta polar, doblada a la mitad. O sea, que son dos capas de manta polar, más un empapador, como se puede ver ahí. Y, pues, ahí está el señorito. Con sus patitas sobresuave. Y por allá no es triste. Y, pues, ahí está el señorito Brownie. Y, pues, ahí está el señorito Brownie. Y, pues, ahí está el señorito Brownie. Y, pues, ahí está el señorito Brownie.